El Consejo Municipal del Cantón Generaleño tomó un acuerdo para permitirle al Ayuntamiento de Buenos Aires de Punta Arenas que trasladen la basura hasta la planta de transferencia ubicada en las juntas de Pacuar. Esto porque carecen de un lugar para la disposición final y ante el cierre del vertedero del Cantón de Osa, que era donde trasladaban la basura anteriormente. Al mes están recibiendo unas 400 toneladas provenientes de Buenos Aires. El municipio brinda un servicio de intermediario para que la empresa Evi traslade los desechos hasta el relleno sanitario ubicado en Acerrí. Al principio uno dice, vamos a ver cuánto es la cantidad de toneladas, cómo vamos a hacer, pero realmente la cantidad de materiales no nos ha perjudicado en lo mínimo. Solamente hemos tenido que coordinar con la empresa que nos viene a trasladar los residuos, tal vez para ponernos de acuerdo qué días va a venir un contenedor más. Pero por lo demás todo sigue normal. No nos ha alterado en nada el sistema de tratamiento ni la disposición, nada. Todos los días reciben los desechos. Actualmente ellos vienen y ellos tienen, digamos, dos camiones contenedores. Hay días que vienen dos, hay otros días que solamente viene uno por el sistema de recolección de ellos y que no es tampoco tanta la cantidad. Normalmente ellos siempre me avisan un día antes, mañana va un camión, mañana van dos camiones. Estamos ahí en contacto para nosotros estar programando los contenedores de Evi. Ellos vienen y pesan el camión lleno y con la boleta, digamos, de pesaje nosotros les emitimos a ellos una boleta con el día, el nombre del chofer y la cantidad de toneladas que ellos vinieron a depositar. Ese ha sido el control que hemos tenido con ellos. Para después, cada 15 días se hace un informe y ellos nos depositan el costo de esa disposición. La Municipalidad Generaleña brinda el servicio de traslado y disposición. Por cada tonelada, el Ayuntamiento bonaerense cancela 17.890 colones. Nosotros lo que somos aquí es como una intermediación, o sea, para que ellos no tengan que ir hasta Evi o hasta San José o a Tecnoambiente, entonces ellos vienen, los dejan aquí los residuos y aquí nosotros se los transferimos al relleno. Y ese es el costo que ellos nos cancelarían. El mismo costo que nosotros tenemos allá, más un poquito por lo que es la operación. Son 10, ellos cancelan 17.890 de lo que ellos cancelan por tonelada, que es lo mismo que le cobramos a cualquier camión recolector privado dentro del cantón, que es lo que tienen que pagar para disponer los residuos. En Pérez Celedón se trabaja mucho la separación de los desechos, proceso que están enseñando a los vecinos de Buenos Aires para que también trabajen en esa materia y así logren disminuir la cantidad de basura que trasladan. Que ya con Buenos Aires, la semana pasada tuvimos una reunión con ellos y ellos ya van a empezar al sistema de separación de residuos. Al recibir, al separar lo orgánico, estamos facilitándole toda la experiencia que hemos tenido en los años pasados del tratamiento de orgánico y cómo empezar con el orgánico, cómo empezar a separar el reciclaje y todo el proceso que hemos ya pasado aquí. Pues ellos han venido, nos han pedido la ayuda y hemos estado con ellos ahí para que, al igual que nosotros nos ahorramos en disposición final, ellos también empiecen a tener ese ahorro y que el costo por el traslado y disposición final, pues ellos también les reduzcan la factura. En una entrevista anterior con SNS, su noticia es el alcalde José Rojas, dijo que esta medida es momentánea porque ya están trabajando de manera priorizada en la construcción de una planta de transferencia. Gracias.